...cuando veo acabar a un atleta mío... ...y ha ganado un campeonato, una medalla... ...no sé por qué ser el oro, pero... ...si ellos tienen esa cara de felicidad... ...para mí, eso es el éxito... ...a nivel deportivo del atleta, ¿no?... ...que consiga ese resultado que busca... ...y luego como entrenador, para mí... ...el éxito como entrenador es, por ejemplo... ...que año tras año voy consiguiendo que atletas... ...primero los cojo con 18, 19 años... ...y con 5 o 6 años llegan a campeonatos... ...a conseguir medallas... ...y por ejemplo he llegado a tener a 5 atletas... ...en los Juegos Olímpicos de Pekín... ...tengo varios que pueden ir ahora... ...entonces para mí, pues lo que me gusta... ...es que mis atletas vistan, como decimos, la roja... ...que están en la selección nacional, ¿no?... ...esos los que pueden conseguir... ...y luego tengo otras atletas de un poquito menos nivel... ...que el éxito para mí es que... ...que poquito a poco vayan progresando... ...y consiguiendo cada vez marcas mejores... ...y objetivos... ...es decir, no todo el mundo puede estar en los Juegos... ...pero para otro, para mí... ...tener éxito como entrenador es que un atleta... ...que puede hacer... ...medalla en Gato de España, pues que la haga... ...el que puede ser octavo, que lo haga... ...entonces, trabajarles para que lleguen a su mejor momento... ...en los campeonatos importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!